Nuestro país hoy, a esta hora, esta es una información dinámica que cambia durante el día, es que en relación al día de ayer, que teníamos 156 casos confirmados, a esta hora, en este momento, casi al mediodía, tenemos 201 casos confirmados. Durante la noche, en los exámenes que se hacen y que demoran varias horas, se detectaron 25 nuevos casos y en el ciclo de exámenes de la mañana, 20 casos más, lo que lleva a un incremento de 45 nuevos casos. Yo quisiera llamar inmediatamente a no sobre reaccionar respecto a este número de nuevos casos, que es considerablemente menor de los casi 80 casos que habíamos señalado el día anterior. Esto tiene variaciones día a día y el hecho de que tengamos menos casos nuevos hoy día que hoy no debe conducir a ninguna sobreinterpretación, sino que seguimos enfrentando una enfermedad muy seria, una pandemia, cuyo pic, el momento en que vamos a tener más enfermos juntos, como se sabe, lo estimamos a la octava semana del inicio de esta enfermedad, entendiendo por inicio el momento del caso cero de la región del Maule, que fue el día 3 de marzo recién pasado. En este momento tenemos un total de nueve personas hospitalizadas, más los cinco pasajeros de un crucero que están aislados en la ciudad de Puerto Montt y están aislados esperando su evacuación, hospitalizados, perdón, no por razones de severidad de la enfermedad, todos ellos tienen una forma muy leve de comportamiento de la enfermedad, sino que están por razones de aislamiento, pero los mencionamos también en el listado al que hacemos referencia. Sabemos que esta enfermedad, en este ciclo en el que estamos ahora, imitando a otros brotes epidémicos de otros virus o tomando en cuenta lo que ya ha ocurrido en algunas naciones que van hacia la baja, particularmente China, es que estimamos que este peak, este brote, debería durar del orden de 12 semanas y a pesar de la información que he dado hoy día de que tenemos menos casos nuevos en comparación al día anterior, lo esperable es que el número de casos nuevos en la línea gruesa siga aumentando día a día hasta llegar a este peak, insisto, en la semana número 8, que es a fines de abril, principios de mayo. Quiero reiterar, creo que todas estas situaciones, por supuesto, producen temor en la ciudadanía, sin embargo, este temor en parte es justificado, pero no hay motivo para tener pánico. Esta es una enfermedad que afecta a pocas personas, que la mayoría de las personas que sean afectadas van a tener una enfermedad muy leve, algunos van a necesitar hospitalización y nuestra preocupación fundamental es lo que las estadísticas internacionales muestran en el sentido de que la probabilidad de tener una forma grave de enfermedad se amplifica, crece enormemente en la medida en que los afectados son adultos mayores, mayores de 70, 80 o más años, para los cuales esta enfermedad puede ser un riesgo muy grande. Y es por eso que todas las estrategias de prevención apuntan en este momento a tener la menor cantidad de contagios nuevos, casos nuevos cada día, y a lograr que nuestros adultos mayores no se infecten porque, insisto, ellos pueden tener formas muy severas de la enfermedad.